hola amigos y amigas yo soy ara y finalmente hemos llegado al nivel 20 de la aventura de malena mala suerte el cual dice debe regresar a la tierra para superar este nivel lo que vas a hacer es acercar los planetas uno al otro para que el platillo volador suba a la órbita de ellos pero no puedes hacer que choquen con las piedras ahora acercamos este para que se enganche el planeta tenemos que hacer que coincidan y luego finalmente debe engancharse a la tierra listo así de fácil queda superado este nivel antes de terminar me gustaría pedirte que por favor te suscribas a mi canal por lo menos ahora tengo una nave genial dijo malena y luego se estrelló la nave sobre su casa bueno al menos volví a casa oa lo que quedó de ella yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo